Música A mi me gusta tu flow Me gusta tu piel Música Yo me le pego y no le dije ni hola La voy perreando Y la baby no es rola Es una matadora como mania en la cola Me controla Dos shows si se enciende Si no sabe aprender Porque ya abandona